Aquí en Santa Rosa el maestro Jorge El Pituto Malbuena Bueno, la verdad que yo en cada presentación que hago le hago un homenaje a uno de los grandes compositores que de verdad admiro, quiero y que he seguido porque de verdad siempre hay maestros de maestros delante de maestros y Calixto Ochoa para mí es uno de los más grandes que tiene el folclor vallenato y Colombia y Suramérica entonces yo siempre canto una canción de él y de otros compositores que admiro como el mismo Diomedes, como Emiliano Zuleta Bueno, hoy voy a cantar una canción de Calixto con todo el cariño y el respeto para todos ustedes El gran Tico Rojano, mi hermanito de crianza junto con Diomedes, nueve años conmigo mi hermano del alma Si la vida fuera estable todo el tiempo yo no debería ni me gastaría la plata que me di cuenta en que la vida es un sueño en vez de morir es mejor aprovechada Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres viviendo y bailando No el mundo pelea, no el mundo pelea Y apoderé el diablo de aquella riqueza entonces no voy a dar gloria de Dios El gran Tico, Tico Rojano, mi hermano de corazón El gran Tico, Tico Rojano, mi hermano de corazón El gran Tico, Tico Rojano, mi hermano de corazón Tico Rojano, mi hermano de corazón Tico Rojano, mi hermano de corazón Es que Santa Rosa se merece lo mejor Porque aquí hay alegría, energía y sabor Como el gran Tico Tico Si acaba la vida en este cuerpo humano Si lo que he guardado no se va a quinquir Si acaba la vida en este cuerpo humano Si lo que he guardado no se va a quinquir Que se mete yo estoy vuelto a gustar Y alguien está peleando por lo que yo dejé De que se mete yo estoy vuelto a gustar Y alguien está peleando por lo que yo dejé Por eso la plata que cae en mi mano La gasto de mujeres viviendo y bailando Por eso la plata que cae en mi mano La gasto de mujeres viviendo y bailando Todo el mundo pelea Todo el mundo pelea Todo el mundo pelea Todo el mundo pelea Y dejo un tesoro Todo lobo soy yo Y acodo en el diablo de aquella riqueza Y acodo en el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios.